Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET Web API utilizando lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces luego de haber finalizado lo que es la configuración aquí de lo que será nuestro app config, vamos antes de pasar a las migraciones a irnos a la clase empleados y vamos a colocarle aquí arriba la directiva table, ok, dentro de table le pasamos empleados así, solo que él aquí no me va a reconocer a table, entonces le digo que lo utilice con el system.component.model.datanotations.esquema, entonces con esto nos vamos a evitar que el identity framework nos coloque un empleado S, seguramente lo va a colocar al final, entonces nos vamos aquí a la parte de herramientas, administrador de paquetes nuget y a consola de administrador de paquetes, y aquí lo tenemos, nota que esta consola es la consola vieja, vamos a hacerle un clear, acá, podemos colocarle aquí, un clear, perfecto, y ahora aquí nos vamos a copiar el nombre del proyecto, es decir, lo vamos a hacer aquí, cambiar el nombre y lo que hacemos es una copia del proyecto, esto para que es Cibernauta, porque cuando vayamos a activar las migraciones, como vamos a hacer a continuación, enable migrations, le vamos a pasar un parámetro que es el project name, si, y en el project name pegamos el nombre del proyecto, entonces esto nos lo copiamos, para el próximo paso que es el de añadir la migración, le damos enter, aquí vemos que nos abre Cibernauta el archivo configurations y que nos ha debido crear la carpeta migrations, pero dentro del proyecto que le hemos especificado aquí, por eso le colocamos aquí project name, para que no lo coloque en la carpeta principal de la solución, ok, entonces ahora nos vamos a añadir una migración, add migration, recuerda que aquí es singular y podemos colocarle aquí, crear tabla empleado, o empleados, en este caso, le vamos a añadir aquí también el project name, pero además un segundo parámetro que va a ser el startup project name, y va a ser este mismo, que tengo aquí, control c, y lo pego acá, ahora toda esta instrucción la voy a necesitar para cuando vaya a crear la base de datos, actualizarla con el update, vamos entonces con el add migration, aquí tenemos Cibernauta y te das cuenta de que él me colocó aquí, dbo empleados, si, me colocó el id, identity true, quiere decir que es autoincremental, el nombre, el departamento y el sueldo, nota que él le colocó aquí 18,2, en la precisión, porque es decimal, en el nombre del departamento no le colocamos el ancho, los max length, ok, pero aquí él sí le coloca por defecto esta parte de la precisión, entonces con esto tenemos ya el segundo paso realizado, ahora lo que nos corresponde es actualizar la base de datos para crearla en SQL Server, entonces update database y le pasamos entonces toda esta línea que vemos aquí para ser específicos con lo que le estamos diciendo y consistentes con lo que le estamos ordenando al entity framework que haga cuando me diga running seed method, quiere decir que todo está bien Cibernauta, que no hay ningún error, ok, y así también si has seguido los pasos uno a uno, como te los he dicho, como hemos visto en el proyecto pasado, que es un proyecto que nos sirvió el proyecto de aprendizaje, entonces quiere decir que ya al refrescar aquí debería tener mi nueva base de datos y aquí la tengo nóminas se llama, la base de datos se llama nóminas, quiere decir que si no funcionó la parte de database si le damos tables, aquí tenemos a empleados y nos vamos a la parte de columnas para ver la estructura y tenemos id, primary key, nombre, bar chart máximo, departamento, bar chart máximo también, ok, y tenemos el sueldo decimal 18.2 entonces con esto Cibernauta, ya hemos finalizado las migraciones y estamos preparados para pasar a tópicos más avanzados esto podemos cerrarlo, esto podemos cerrarlo, podemos cerrar también el app config, ve que aquí nos sirvió colocar database, en vez de initial catalog, como lo veníamos haciendo, claro, en el app config, si, esto de values controllers podemos cerrarlo también, el de home controllers también, y dejamos abiertos simplemente la parte de empleados que es lo que tenemos en el, esto lo tenemos, el empleado lo tenemos en la primera capa y esto en la segunda capa ok, entonces esto podemos cerrarlo también, y nos veremos en el video número 11 para continuar con nuestro curso un abrazo y hasta entonces